Esta es una presentación de Podcastería. Hola a todos, bienvenidos a Disruptivo, el podcast de emprendimiento social, innovación y startups aquí en Podcastería. Yo soy Juan del Cerro y el día de hoy estamos en la edición número 98, en la que vamos a platicar con un startup que está decidido a transformar el mercado inmobiliario en México. Ellos son tu cantón. Ya estamos platicando con ellos, también nos acompaña aquí en cabina Marce Cetina. Pero antes de pasar a la conversación, quiero platicarles que nos acercamos al episodio número 100 de Disruptivo, en el cual queremos cambiar la dirección de los micrófonos y queremos que sean ustedes los que hablan y los que hagan el programa Disruptivo. Si ustedes tienen una pregunta que quisieran hacer sobre emprendimiento, innovación, negocios, algún comentario, si nos quisieran compartir para qué les ha servido Disruptivo, mándenos por correo a juan.disruptivo.tv o por Facebook, Twitter, el medio que ustedes decidan, una nota de voz que pueden grabar con su celular o en su computadora de manera muy sencilla, en la que nos compartan estos comentarios o estas dudas o estas preguntas que quisieran que salieran en el episodio número 100 de Disruptivo. Ahora sí, vamos a empezar, no sin antes recordarles que nos pueden seguir en redes sociales. Estamos como arroba Disruptivo TV en Twitter y Facebook. Y obviamente también pueden seguir a Podcastería en arroba Podcastería en las mismas redes. Bueno, y ahora sí. Bueno, yo me llamo Juan del Cerro, por cierto. Bienvenidos a esta edición de Disruptivo y me acompaña aquí en cabina Marce Cetina. ¿Cómo estás, Marce? Muy bien, Juan. Muy contenta de estar aquí contigo en otro programa más de Disruptivo. Marce, cuéntanos un poquito acerca de los invitados de hoy. Ellos son tu cantón. Cuéntanos un poquito qué hacen. Digo, obviamente ya les vamos a preguntar a ellos, pero ¿por qué no le das tú la bienvenida? Pues tu cantón a mí me parece algo muy interesante. El tema de inmobiliarias en México, pues desde hace ya algunos años ha tenido bastante fuerza. O sea, el problema es de repente que se vuelve la mamá que no tiene nada que hacer. Entonces empieza a vender casas. Y cuando te das cuenta lo que está haciendo tu cantón, pues resulta bastante interesante la forma en la que le cambiaron la dinámica a poder obtener una propiedad, a poder vender una casa. Y me encantaría que nuestros invitados se presentaran y nos platicaran más sobre tu cantón. Buenísimo, Marce. Pues le damos la bienvenida a Juan José Lorzano y Alejandro Payés, que son los fundadores de tu cantón. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias, Juan. Qué gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Juan y Marce. Mucho gusto por tenernos aquí en el programa. Estimados, cuéntenos. Ya Marce nos daba un poquito una introducción. Nos está contando que ustedes están tratando de revolucionar este mercado y es justamente lo que queremos conocer aquí en Disruptivo. Empresas, startups, emprendimientos que están tratando de hacer negocios de una forma distinta. Cuéntanos exactamente qué es lo que están proponiendo ustedes desde tu cantón. Bueno, básicamente, si se fijan en el mercado de vivienda, es un mercado que no ha cambiado en los últimos 100 o más años. Para comprar una casa, una vivienda, tú ves anuncios en la calle, ves espectaculares, ves pósters en los postes de luz, te dan flyers, pero no es un mercado que ha evolucionado. Y nosotros lo que queremos hacer es evolucionarlo. Y el cambio más importante, queremos que sea un mercado enfocado en el cliente, en el bien del cliente. Y es algo que no está pasando. Si tú quieres comprar un reloj, una televisión, te puedes meter en internet, puedes hacer comparativos, te puedes educar y puedes tomar una decisión buena de acuerdo a tu presupuesto. Si quieres comprar una casa, no lo puedes hacer. No hay mucha información. La gente no tiene experiencia en comprar viviendas. No tienen quien apoyarse. Por otro lado, la gente que vende tiene información, no la comparte. Hay veces que hay malas prácticas en el mercado. Y mucha gente acaba tomando una mala decisión cuando compra su vivienda. Y queremos cambiar eso. Básicamente, queremos revolucionar el mercado de vivienda en México para compartir la información con el cliente y que pueda tomar la mejor decisión en el momento de compra de su vivienda. Alejandro, cuéntanos cómo funciona todo esto. ¿Cómo funciona tu cantón? Yo soy un cliente, yo quiero vender o quiero comprar. ¿Y qué me ofrece tu cantón? Perfecto. Lo primero que te ofrecemos, ya sea que quieres comprar o vender, es estar en un mercado en línea. Por lo general, hay muy pocos, sobre todo en el área inmobiliaria, que están proactivamente en línea. Entonces, si tú quieres como cliente ir a ver una propiedad o estás interesado, creo que la manera más fácil al día de hoy es agarrar el coche, buscar en la zona que quieres y ves el anuncio y le hablas y ves qué va pasando. Nosotros te evitamos todo eso y te hacemos que sea una experiencia padre, como lo debe ser comprar una casa. No debe ser una experiencia padrísima para las personas que la compran. Entonces, nosotros lo que hacemos es nos contactas por internet. Una vez que nos contactas, nosotros te asignamos a un especialista inmobiliario, el cual te habla por teléfono y empieza a ver cuál es tu perfil para poder ofrecerte tu mejor opción. O sea, te preocupa un poco cómo vas a comprar la casa, qué tipo de crédito vas a usar, etcétera, etcétera. ¿Dónde estás viviendo? Para realmente decir, bueno, dadas tus características, tu mejor opción están en esta zona. Y te mandamos las opciones por internet. Una vez que las recibes, ya tienes todo lo que tienes que conocer de la vivienda de manera digital. Y puedes decir, oye, de las cinco opciones que me mandaste, me interesa conocer la 1 y la 3. O sea, en vez de perder dos días buscando dónde encontrar, etcétera, y luego visitar 10 diferentes, porque cada vez que lo haces de la manera tradicional, la persona que te está vendiendo te dice, está increíble, vente para acá tal, llegas, y claramente no era lo que buscabas. Aquí nosotros te entregamos todo desde antes. Entonces, ya sabes a lo que vas. Y una vez que llegas, nada más vas a las dos mejores opciones. Nosotros te ayudamos con el trámite hasta que te den las llaves de la casa. Desde el otro punto de vista, si estás vendiendo la vivienda, el vendedor, nosotros le damos toda la mercadotecnia digital gratis para encontrarlo con un comprador. Y nosotros lo apoyamos con todos los trámites notariales y demás para asegurarnos que reciba el dinero de la venta de su casa. Oye, ¿pero qué pasa? Digo, me ha tocado muchas veces, porque mi mamá tiene una inmobiliaria, entonces por experiencia lo sé, que llega el cliente y te dice, oye, está genial tu casa, quiero que me hagas un recorrido, porque, digo, igual a lo mejor puede que tengas en ese momento la oportunidad de enseñarle otras propiedades que tienes y resulta que no compra con ustedes, ¿no? ¿Cuántas veces les llega a pasar? ¿Qué pasa en esos momentos en los que ustedes en realidad hacen todo este trabajo, pero no están recibiendo pues algo más del cliente, ¿no? Más que ustedes dieron toda la información y todo el trabajo. Sí, mira, un poco, y creo que va a pasar y pasa en todos los sectores, ¿no? No cada persona que entra a una tienda compra, pero lo que sí es clarísimo es, si no compras y le das un buen servicio, te recomienda a tres o cuatro personas y poco a poco empieza a crecer tu cartera y eventualmente compra a alguien que hace que todo valga, ¿no? Lo que nosotros queremos y creo que nuestro principal objetivo es atender perfecto a todos nuestros clientes para que compren su mejor decisión. Si nosotros vemos que un cliente y no tenemos una opción real o buena para ellos en nuestra cartera, lo primero que le decimos es, oye, a lo mejor a ti te conviene seguir rentando por lo que tienes o no tenemos algo que cumpla con tus características. Creemos que lo más importante es que en la compra de tu casa sea una buena decisión. ¿Por qué? Porque es algo que vas a estar pagando 20 a 30 años y no queremos que pase como la problemática que tiene ahorita México con las 120 mil o 130 mil viviendas abandonadas de cada año por hacer una mala compra y después que digan, no, pues el que me atendió fue tu cantón y compré mal, entonces estoy haciendo algo que no me tocaba, ¿no? Preferimos atender a todos 100% bien y los que se queden con nosotros, que les ofrecamos la mejor opción y los que no, que los hayamos atendido también, aunque compren otro lado para que nos recomienden con futuras personas que estén interesadas. Buenísimo. Pues ya nos cuentan, ya entendemos un poquito mejor qué es tu cantón, qué es lo que están buscando ustedes y cómo plantean esta disrupción en el sector, en el sector inmobiliario. Cuéntenos de dónde viene la idea. Ustedes eran, antes de tu cantón, habían emprendido algo más, llevan más o menos un año y medio con la empresa. ¿Dónde estaban ustedes antes? Bueno, yo, Juanjo, básicamente estuve ocho años en finanzas. Arranqué mi carrera en un banco aquí, en Grupo Financiero en Bursa, donde estuve cuatro años. Luego me fui a hacer una MBA a la Universidad de Chicago. Posteriormente conseguí trabajo en Nueva York, donde me fui a hacer banca de inversión. Estuve un par de años trabajando allá en Citi. Después de dos años me regresé a México y me jalaron de un banco australiano que se llama Macquarie, donde estuve dos años, los primeros seis meses levantando un fondo de bienes raíces y posteriormente en el equipo de adquisiciones creciendo nuestra cartera. Entonces básicamente fue un enfoque totalmente financiero y después de eso decidí dar el salto para el tema de emprendedorismo. Yo estuve en consultoría, en Boston Consulting Group. Estuve ahí por ocho años. En el Inter hice mi maestría en la Universidad de Pennsylvania en Wharton y un poco me salí de ahí para empezar tu cantón con la idea de realmente todo lo que había aprendido y todo lo que había recomendado, por así decirlo, tratar de ponerlo a prueba en un mercado que nos llama mala atención porque es un mercado que no ha cambiado en los últimos, como mencionaba Juanjo antes, en los últimos 50, 100 años, donde realmente está del lado del vendedor toda la información y poca del comprador y es uno de los mercados que dijimos hay muchísimo valor si lo cambiamos. Valor en cuanto a que la gente no abandone su casa, en que hagan una mejor decisión de compra y adicionalmente el valor de nosotros ser los primeros en cambiar ese mercado. Nos llama mucho la atención el poder hacerlo de esa manera, sobre todo viendo que nadie se había metido a la parte digital de la venta de las casas. Entonces esa combinación fue la que nos llamó la atención para empezar en el mercado y es decir, vamos a tratar de cambiar cómo la gente compra casas en México. Yo quiero preguntarles porque, bueno, a diferencia de, no sé, muchas otras cosas, muchas otras interacciones que hacemos en línea, ¿no? de comercio electrónico, como comprar un boleto avión o comprar un bar de zapatos o una canción, no sé, pues comprar o vender una casa pues sí tiene, digamos, un grado de complejidad mucho mayor. Me encantaría saber qué retos se han enfrentado ustedes de esta parte, ¿no? con los clientes, pero antes de platicar, antes de platicar de esto, vamos a ir rápido a un corte porque tenemos una palabra de nuestros patrocinadores. Nosotros seguimos aquí en Disruptivo en Podcastería. Dentro de Podcastería platicamos con empresas o proyectos que colaboran con nosotros y que nos permiten llevar a ustedes nuestros contenidos cada semana. Hoy platicamos con Perla Urquijo, directora de marketing de Weave, un seguro de autos que te permite contratarlo y usarlo desde tu celular. Bueno, hola a todos, yo soy Perla Urquijo y soy el head de marketing para Weave y Weave es una marca de seguros que se comercializa dentro de la aseguradora de BBVA Bancomer y es una marca enfocada en millennials, que quiere decir que todo se compra digitalmente, entonces sea por internet o por nuestra app. Perla, cuéntanos, ¿cuál es el principal diferenciador del modelo de negocios de Weave? En Weave desarrollamos un modelo de negocio que se llama The Car Centric Model en donde ponemos al coche en el medio básicamente y encontramos propuestas para que el cliente tenga mejores servicios en todo momento, desde la compra, el uso y la venta de su coche. Por ejemplo, nuestra app está basada en todo lo que tenga que ver con el uso de tu coche, desde encontrar el estacionamiento más cercano, los talleres, cuando te toca verificar, si tienes multas o infracciones. ¿Cómo se adapta Weave a las distintas necesidades de los usuarios? Bueno, es que si no existen dos conductores iguales, ¿por qué debería de existir dos seguros iguales? Entonces, la premisa que hacemos es que tenemos un producto 100% personalizable. ¿Qué quiere decir esto? Que las coberturas se adaptan a tus necesidades. Les platicaba que si vives en una ciudad que tiene muchos baches, pues sí te conviene tener una cobertura para tus llantas, que te proteja, versus una donde tienes un coche con un super estéreo que no era parte del coche y tú se lo compraste, entonces, pues una cobertura especial, ¿no? Entonces, estamos tratando de darle al cliente la mejor opción para tener lo que sí necesita. Muchas gracias, Perla. Para conocer más acerca de Weave, visita weave.com o descarga su aplicación donde podrás personalizar, cotizar y contratar tu seguro de auto. Weave, el seguro de auto que va contigo. Regresamos aquí a la cabina de Disruptivo. Estamos con Juanjo y Alejandro, los fundadores de Tucantón y justo antes de este corte estaba Mono, yo quería, tenía las ganas de preguntarles cuáles han sido retos de enfrentarse pues a transacciones así complejas como puede ser la compra o una venta de la casa y qué tipo de recepción han tenido ustedes de parte de los clientes. Quizá tengan algún par de experiencias que nos pudieran compartir de gente o igual y yo estoy suponiendo algo equivocado, igual a la gente se le ha hecho muy fácil usar su plataforma y demás. Cuéntenos un poquito cómo ha sido esto, cómo ha sido enfrentarse al mercado. Creo que lo primero que hemos visto es hay una necesidad. Muchísima gente se mete a nuestro portal, muchos dejan sus datos para que los apoyemos. Ahorita en promedio entre 10 mil y 15 mil personas dejan sus datos mensualmente para que los apoyemos a comprar una casa y creo que el principal reto es educarlos en cómo funciona el mercado. A esto me refiero a que en México como la mayoría de nuestros clientes nunca han comprado una casa, piensan que el dinero que tienen, ya sea en el Infonavit, Foviste o donde sea, es suficiente para comprar la casa que quieran. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor si trabajan en la zona más cara de México, pues quieren vivir ahí al lado y tienen un presupuesto muy limitado. Entonces el problema mayor que tenemos es el tratar de educarlos de cómo funciona, cuáles son las zonas que están creciendo, cuáles a pesar de hacer a lo mejor una hora, hora y media tu trabajo, te conviene por la seguridad de comprar una casa, el ahorro que representa y la plusvalía de la zona. Todas estas cosas, el educar a las personas nos ha costado un poco de trabajo porque están más acostumbrados a comprar un poco de la calle y lo que ven ahí y la otra parte que también nos ha costado un poco de trabajo o nos costó al principio es un poco cuando no teníamos marca, cuando todavía no teníamos un nombre poco menos conocido que al día de hoy los clientes muchas veces no confiaban en nosotros, oye voy a firmar aquí y ya con esto ya estoy seguro de obtener mi casa y me la van a dar en cuatro meses, cómo es eso, o sea no necesariamente teníamos esa confianza de los consumidores, cada vez mientras vendemos más casas, ahorita ya hemos vendido arriba de mil casas, pues ya tenemos casos de éxito, ya le podemos decir a los clientes, sobre todo porque muchos estaban acostumbrados a las malas prácticas que platicaba Juan José, un ejemplo que voy a poner, llegó un cliente con nosotros y nos dice oye me encantaría comprar una casa en el desarrollo X, sin embargo la última vez el asesor me pidió 15 mil pesos, ya era para la última etapa para que me dieran mi casa y desapareció y no he sabido nada más de él y son personas que a lo mejor ganarán entre 6 y 8 mil pesos, entonces 15 mil representaban de dos a tres meses de sueldo, entonces esa confianza de decir oye todos los desarrolladores son iguales, todos los vendedores de casas son iguales, eso es donde tenemos que empezamos a cambiar el mercado y dado que nadie lo hacía antes fue lo que nos costó un poco de trabajo, creo que es de las cosas que más hemos luchado en contra para crecer. Me voy a regresar un poquito porque justo pasamos de conocer lo que estaban haciendo a ya hablar de cómo los percibe el cliente o el usuario de Tucantón, me encantaría saber cómo fue el proceso de cuando empezó Tucantón como una idea al día de hoy, qué pasó en ese año y medio, casi dos años que lleva Tucantón, cómo fue que empezaron y ahora, bueno, yo he ido a sus oficinas y tienen por lo menos, no sé, como 30 personas trabajando ahí, ¿no? Si no es que más, a lo mejor. Bueno, te cuento un poco, Marce, de hecho, antes de lanzar hasta hicimos una prueba piloto para ver si era una buena idea bien recibida en el mercado tanto por los desarrolladores que son como nuestros proveedores como del lado de los clientes. Si había interés si la gente se metía a internet, te dejaba sus datos con la idea de comprar una vivienda. Comprobamos eso, posteriormente levantamos capital de inversionistas, arrancamos con el negocio, como bien dices, hace poquito más de año y medio, éramos cinco personas en ese entonces y la verdad, uno de los retos más grandes que hemos tenido internamente es conseguir gente buena, gente buena y que esté dispuesta a trabajar duro y a salir adelante. Creo que es bien difícil el tema del capital humano y ha sido uno de los retos que más nos ha costado trabajo, sin embargo, ya hemos avanzado bastante, ese primer mes que arrancamos vendimos seis casas, ahorita ya somos un equipo de más o menos 55 o 60 personas y estamos vendiendo arriba de 120 casas al mes. Entonces, hemos crecido mucho, la aceptación ha sido buena, creo que hoy en día un poco complementado a lo que decía Alejandro hace un rato, se propaga todo lo bueno y lo malo en las redes sociales y creo que ese reto que teníamos al principio de comprar una casa por internet hablando con alguien que no conozco, aparte les pides muchos datos personales, nombre, dónde trabaja, cuánto gana, etcétera, etcétera. Y se meten a las redes sociales a checar quién es tu cartón, entonces de Yahoo Answers hasta Facebook empiezan a ver que los comentarios son buenos y desde ahí la gente empieza a coger de ti. Ya después que van a la oficina, cuando van a firmar o que los acompañan es un desarrollo y van a un transporte de la empresa y va la gente y los atiende bien, se dan cuenta que ya es un servicio serio y una empresa que realmente estamos haciendo lo que decimos. En cada emprendedor que viene acá disruptivo y nos cuenta su historia, tratamos de encontrar un punto en el que podamos profundizar que quizá ya no es tanto hablar de la empresa y de lo que hace como tal, sino de un tema específico y ustedes mencionaron dos ahorita. Uno, bueno, sabemos que levantaron una ronda de inversión cuando estaban empezando con un capital importante y justamente yo les quería platicar, les quería preguntar de eso porque sé que afuera hay muchos emprendedores que están buscando capital, que están buscando financiarse. Sin embargo, ahorita lo que me acabas de lo que nos acabas de platicar, Juanjo, contaste un tema del que creo nunca hemos hablado aquí y de la importancia de estas primas contrataciones y la importancia del capital humano porque ya hemos hablado de la importancia de tener un co-founder con quien puedas trabajar bien y que sea miembro de tu equipo, pero ya cuando, más allá de eso, más allá de ese co-founder de las contrataciones, del personal, del capital humano, de las personas que van a trabajar en tu empresa, creo que es un tema en el que nunca hemos profundizado. Normalmente, los emprendedores que vienen, creo que están en etapas en las que todavía no han empezado a contratar a tantas personas. Así que me gustaría profundizar en eso. Una de las cosas, o como me gustaría plantearles la pregunta es, ¿en qué se tiene que fijar un emprendedor o cuáles son como los temas principales que tiene que tener en cuenta un emprendedor cuando empieza a contratar a sus primeros empleados? Híjole, qué buena pregunta y muy difícil porque creo que es muy variable dependiendo para qué estés contratando. Yo creo que la idea general que tiene alguien es un startup. Normalmente, ahorita hay muchos tecnológicos y son equipos chicos de gente que está dispuesta a trabajar hasta las 12, 1, 2, 3, 4 de la mañana, fines de semana y nuestro modelo es un poco diferente. Nosotros estamos, son horarios muy intensos, trabajamos fines de semana porque es como la gente puede ir a ver las viviendas, pero creo que lo primero que tienes que hacer es definir el perfil de gente que necesitas y una parte muy, muy importante es subir a gente a tu equipo que se sienta parte importante de lo que estás logrando y que vean que están teniendo un impacto. Por ejemplo, entregarle a alguien su vivienda y que se suelte a llorar de la emoción es una experiencia que si no la vives no la podrías creer. Entonces, cuando la gente vive eso y ve esos momentos y ve que su trabajo está teniendo un impacto, ayuda muchísimo. Pero, yendo un paso para atrás, uno, define el perfil. ¿Qué tipo de perfil necesitas? Nosotros, nuestro fuerte es el equipo de ventas. De los 60 que seamos, que seamos, más de 40 son especialistas. O de la parte del equipo de ventas. Entonces, un poco lo que hemos hecho es desarrollar un área de recursos humanos muy estratégica en la cual, desde el proceso de entrevista, lo estamos homologando para que todos se entrevisten igual, que no influya si estás de buenas o de malas para entrevistar a alguien, sino que realmente tú evalúes de una manera muy igual, muy equilibrada a todos los candidatos. Dos, no esperamos a que la gente nos llegue. Recibimos currículums y nos invitamos a entrevista, pero aparte salimos a buscar a gente. Nosotros activamente entramos a las bolsas de trabajo de los diferentes sitios de trabajo y buscamos a candidatos que cumplen con cierto perfil que buscamos, edad, educación, experiencia previa, etcétera, y los invitamos. Y cada semana estamos invitando candidatos y cada semana, desde mayo del 2014 que arrancamos, cada semana Alejandro y yo estamos entrevistando. Entonces, sí creo que es una parte estratégica en la que si no le dedicas tiempo, dinero y esfuerzo no vas a salir adelante si necesitas una capacidad tan grande y un crecimiento tan importante como el que tenemos nosotros. Sí, el tema del capital humano me parece un punto muy muy delicado para el éxito también de cualquier negocio. Me encantaría que nos platicaran cómo fue la experiencia de bajar esa inversión, de convencer a los inversionistas que efectivamente ustedes iban a revolucionar la industria de los bienes raíces. ¿Cómo fue esa experiencia? Creo que fue una experiencia padre y pesada al mismo tiempo, sobre todo porque toma tiempo, nos tomó alrededor de cuatro meses, nos sentamos a platicar con todos los inversionistas que conocíamos, fondos de capital, de venture capital, etcétera, para realmente entender. Y creo que cambiamos muchísimo desde el primero que fuimos al último porque poco a poco vas viendo qué preguntas te hacen, cómo aprender a contestarlas, si hay cosas que no te habías fijado ver más a detalle y contestarlas mejor. Creo que una parte importantísima que nos sirvió mucho es que ya teníamos tracción. Esta prueba piloto que habíamos hecha ya nos dejaba discutir sobre números reales y no sobre si pasaría o no. Por ejemplo, en la industria un vendedor del sector de desarrolladores de clase media, interés social, vende entre una y dos casas al mes. Nosotros en el piloto vendían entre tres y cuatro. Entonces es muy diferente decir, oye, dado mi modelo somos mucho más productivos y nos va a dejar crecer más porque podemos vender entre tres y cuatro. Y ya no está una enorme discusión de oye, no te creo, es en base a los números se puede. Igual, dado nuestro modelo, la primera pregunta que nos hacían todos los fondos o los que iban a invertir era, oye, ¿y si se mete tanta gente a internet a buscar casa? ¿Por qué no te creo? Entonces ya no era un oye, te creo, no te creo, es en este mes se metieron tantas personas con tanta inversión en el mercadotecnia. Entonces, el realmente poder probar y llevar una idea probada y no nada más una idea nos sirvió muchísimo en que nos creyeran que íbamos a revolucionar el mercado y que no nada más era una idea que a lo mejor cuando la empezáramos a ejecutar nadie iba a querer comprar o nadie iba a querer que nosotros la vendiéramos. Entonces hubiera sido una buena idea pero que no llegaba a nada. Estimado, pues la verdad me da mucho gusto que hayan venido a la cabina porque pocas veces tenemos aquí casos de startups que ya están en otro nivel, que ya están teniendo éxito, que ya están vendiendo a los niveles que ustedes están vendiendo y creciendo a ese nivel también. Pasar de una prueba piloto hace un año y medio a vender hoy 120 casas al mes y más de 15.000 usuarios nuevos cada mes. Es verdaderamente algo impresionante y pues que creo que tanto nosotros aquí en la cabina como la gente que nos está escuchando va a agradecer mucho. Desafortunadamente Disruptivo es muy celoso del tiempo y nunca podemos tener las conversaciones tan largas como que seamos. Ya se nos está acabando el tiempo pero antes de irnos quisiéramos preguntarles bueno, de manera muy concreta que nos cuenten hacia dónde va tocando qué sigue ahora porque han tenido mucho crecimiento han bajado inversión en construir un equipo o están construyendo un muy buen equipo ¿Cuáles son los siguientes pasos? Bueno, tenemos diferentes áreas de crecimiento que estamos analizando actualmente. Claramente vamos a crecer geográficamente ahorita estamos en el DF área metropolitana y zona centro. Posteriormente vamos a buscar crecer probablemente ciudades como Guadalajara, Monterrey y después tener oficinas regionales noreste, noreste, en la parte del Bajío, en la parte del sureste para pues seguir ayudando a más gente. Adicionalmente lanzamos una línea de negocio nueva que se llama Tu Cartera donde damos asesoría hipotecaria. Entonces, si alguien tiene duda de cómo sacar un crédito, de cuál es el mejor crédito para su perfil, también nos puede buscar directamente a través de Tu Cantor y estamos lanzando nuestra nueva línea de negocio que se llama Tu Cartera. ¿Hacia dónde vamos? Queremos ser uno de los vendedores principales de vivienda en México y nuestro sueño realmente es ver que tengamos un impacto en el mercado, que realmente la gente que compra su vivienda no la abandona, que toma una buena decisión, que compra una vivienda que le da una buena plusvalía y que al final del día es una buena compra. Si llegamos a ver eso y al volumen que queremos, queremos llegar a estar vendiendo más de mil viviendas al mes, yo creo que ese sería un gran primer paso. Muchísimas felicidades, está increíble. Por último, les queremos preguntar y eso es algo que les preguntamos a todos los emprendedores, espero que estén preparados. ¿Qué libro, video, blog, artículo le recomiendan a un emprendedor que a ustedes les haya funcionado muchísimo? Pues tiene que ver, puede que tengan que ver o no con tu cantón, pero que a ustedes como emprendedores les ha funcionado bastante. Bueno, un libro que a mí me gustó mucho se llama Hard Thing About Hard Things de Horowitz. Creo que realmente habla de que es ser emprendedor, no nada más te cuenta la historia de éxito, te encuentra cuando no puedes dormir en las noches y te despiertas a la mitad porque piensas que las cosas van muy mal. Entonces creo que te da una visión muy grande de que no siempre es fácil y que no todo es bonito, sino que te da una buena historia real de lo que es ser emprendedor. coincido, creo que es un gran libro. Adicionalmente, acabo yo de leer uno sobre todo para el tema de recursos humanos que se llama Work Rules, que es de la persona que lleva todo el tema de People Management en Google. Se llama Laszlo Bock y se me hizo un gran libro de cómo hacen las cosas en Google y un enfoque totalmente diferente e innovador al tema de recursos humanos. Muchísimas gracias, estimados. Cuéntenos por último dónde podemos seguir la conversación, dónde podemos saber más sobre tu cantón, sus redes sociales, páginas, si estamos en nuestra página de internet en tucantón.com también nos puedes encontrar como Tucantón en Facebook. Dentro de nuestra página tenemos un blog de tucantón.com diagonal blog donde ponemos noticias del mercado, de cómo comprar una casa que es importante, etcétera. Entonces, si están interesados en conocer un poco más del mercado y de otras cosas de la vivienda, también ahí pueden seguirnos en Twitter en arroba Tucantón también nos pueden seguir. Buenísimo, pues les agradecemos mucho a Juanjo y Alejandro que hayan estado con nosotros aquí en la cabina de disruptivo, una conversación diferente, una conversación, pues ya también de temas más de negocio, ¿no? ¿Qué pasa cuando un startup o cuando un emprendimiento pues ya está en ese punto en el que ya es más una empresa que un emprendimiento? Les agradecemos mucho que hayan estado por acá. Yo aprendí mucho, me llevo mucho y bueno, espero que la gente que nos escucha también lo haga. Marce, nosotros ya nos vamos pero no sin antes recordándole a la gente dónde puedes saber más de nosotros, a dónde te podemos seguir a ti en Twitter. A mí me encuentran como Marce Patch en Twitter. A mí me pueden encontrar como arroba el cerro Juan en Twitter también y obviamente no se olviden de seguir tanto a Disruptivo como a Podcastería. Estamos en arroba Podcastería en Twitter, en Facebook. Estamos como también arroba Disruptivo TV, Twitter, Facebook e Instagram y los invito también a que entren a la página Disruptivo.tv donde pueden encontrar notas sobre este programa y también todos nuestros otros podcasts y mucho más contenido sobre emprendimiento social, innovación, startups y negocios. Obviamente, si quieren seguir el podcast, lo mejor es que se suscriban en iTunes. Estamos como Disruptivo by Podcastería y si se suscriben ahí, pues semana a semana les va a llegar el programa. Es lo más fácil. La invitación más importante que les puedo hacer es que se suscriban a nuestro boletín semanal donde semana a semana les enviamos lo más importante y lo más padre que está sucediendo acá en Disruptivo. Yo les agradezco mucho que hayan estado con nosotros y nos escuchamos la próxima semana en la edición número 99 de Disruptivo. Hasta luego. Disruptivo aparece cada semana gracias a Podcastería.